Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en las ocurrencias de ISA me vine aquí a Quiletaverso, ubicado en el Centro de Congresos para todos los amantes de la tecnología. No se lo pueden perder y acompañen. Para todos aquellos amantes de la tecnología, la innovación y el crecimiento está el evento Quiletaverso, ubicado en el Centro de Congresos, donde puedes descubrir y jugar, aprender. La innovación de la tecnología. Podrás crear tus propios juegos y jugar juegos en tercera dimensión. Una super experiencia fantástica y muy única, donde no pararás de divertirte. Ir descubriendo paso a paso los alcances de la tecnología y la innovación. Vas a ir descubriendo lo que se puede obtener de la tecnología de primera mano, donde encontrarás conferencias con invitados talla internacional y nacional en los juegos y en otras áreas. Ven, conoce y diviértete. Reportó Isabel Soto. Bueno, amigos, pues esto fue todo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No se lo pueden perder todos los jueves a las 6 de la tarde aquí en su programa en Terence. ¡Suscríbete al canal!